Estamos en la primera jornada del ciclo de formación para equipos directivos de los institutos de formación docente y contamos con la grata presencia de la licenciada Sandani Castro del área de desarrollo profesional del Instituto Nacional de Formación Docente quien ha tenido la responsabilidad durante varios años, desde el año 2007 en el desarrollo de esta propuesta de formación que inicialmente estuvo como destinatarios a los equipos directivos de los institutos de formación docente y que en esta primera jornada de hoy cuenta con la presencia de otras figuras, de otros actores de los institutos de formación docente que son los consejeros directivos, los consejeros docentes. Como info, en realidad para nosotros es bien interesante poder acompañar a Néstor Ríos y a Raúl en esta experiencia porque el eje de trabajo de 2011 del ciclo es el gobierno institucional, el gobierno de la formación docente en sus diferentes contextos. Y de alguna manera la propuesta que nos hace Raúl de acompañar este proyecto de la jurisdicción para nosotros es muy interesante, muy oportuno porque es algo así como, bueno, casi llevar a la acción lo que uno viene pensando. Invitar a los consejeros a que participen de este ciclo es justamente como darle visibilidad a un tipo de gobierno de la formación docente que es una experiencia de otro tipo en relación a otras jurisdicciones. Y digo que para nosotros es importante porque además si como ciclo podemos operar o funcionar para las jurisdicciones como una herramienta, es decir, una herramienta en el sentido de que la jurisdicción en su puesta en marcha de su programa, de su política, pueda contar con una propuesta de trabajo a nivel nacional que le sirva, ¿sí? Para pensar, para seguir proponiendo algo, para interrumpir y pensar juntos algo para nosotros, bueno, casi es como misión cumplida de parte del ciclo. ¿Y por qué digo esto? Porque uno podría pensar un ciclo de formación independiente al desarrollo de políticas a nivel de las jurisdicciones. Digo independiente en el sentido que uno puede hacer una agenda de formación que siempre se puede hacer, ¿sí? Ir como renovando los marcos teóricos, los marcos de referencia, las problemáticas que uno va asumiendo. Esto es posible de hacerlo. Bueno, lo que nosotros venimos pensando en el INFO fue de qué manera, sin perder de vista esta cuestión, en simultáneo, que el ciclo, además de esto, ¿sí? sea un espacio donde los directores, en este caso, con los consejeros, los equipos técnicos y el director de la jurisdicción puedan contar con un espacio y contar con un dispositivo, en todo caso, que va a colaborar para seguir poniendo en marcha, para seguir pensando lo que esa jurisdicción está haciendo. Esto no implica de parte del ciclo no contar con una agenda, ni contar con una hipótesis de trabajo, ni no contar con un marco de referencia. Lo que implica, en todo caso, es pensarse como un dispositivo que tiene que, en su propuesta de acción, darle la palabra, ¿sí?, y armar algún tipo de escena donde la vida cotidiana en un instituto de Entre Ríos se pueda expresar, ¿sí? Esto para nosotros era la propuesta que traemos a trabajar con ustedes hoy. Y por eso digo que es una oportunidad, porque, bueno, si algo de lo que está ocurriendo en estos institutos es que gobernar la formación docente es ponerse en diálogo, un director con un consejero, es pensar juntos qué implica hoy formar a un estudiante para que sea maestro o profesor, ¿sí? Bueno, si algo de esto está ocurriendo, qué mejor, ¿sí?, que algo de esa escena, que algo de ese diálogo se pueda dar con otros, con otros institutos, ¿sí?, con otros colegas, y, en simultáneo, con los equipos técnicos, haciéndose preguntas similares, ¿sí? Otra cosa que para nosotros es importante, ¿sí?, como ciclo, es esto de poner el énfasis, que puede ser una palabra rápida, ¿sí?, que es justamente en la idea de lo político, ¿no? Es decir, asumir entre todos que darle centralidad a un proyecto de formación, a veces uno cree que es algo natural, que es algo que, bueno, que porque es una institución formadora se forma, ¿sí?, porque es una institución formadora el proyecto de formación es lo que está a la cabeza, y sin embargo a veces esto no es tan así y uno trabaja para que esto ocurra en todo caso, uno trabaja para que el proyecto de formación tenga alguna centralidad, y desde dónde trabajamos es de escribir políticamente a posiciones, a perspectivas, a maneras de mirar, a colectivos, ¿sí?, y no estoy diciendo política partidaria, estoy diciendo política en todos sus sentidos, ¿sí? Entonces, asumir además que formar es un acto político, ¿sí?, que educar es un acto político, para nosotros en el marco de este ciclo es clave, y sobre todo cuando estamos diciendo gobierno en la formación docente, gobierno político en la formación docente. Por eso, invitar a un consejero es como también, a ver, yo estoy dándole la palabra a alguien y en simultáneo estoy haciendo un gesto, ¿no? Es decir, tomar la palabra, te reconozco políticamente, ¿sí? Es esto, ¿no? Como que no es tomar la palabra para... Tomar la palabra se trata de algo político, ¿no? Lo mismo cuando pienso en un estudiante, lo mismo cuando pienso en un profe. Y me parece que este es el intercambio que intentamos promover. ¡Gracias!